Es de mucha importancia que la población se vacune como por ejemplo contra la influenza y neumococo, ya que esto vendría a ayudar que las enfermedades respiratorias no se incrementen en esta época de invierno, dijo el médico Neri Olivas. Primero hay que para prevenirla, evitar el contagio, evitar el contacto con personas que están enfermas, eso es lo primero, mantener la distancia entre una persona sana y una enferma. El uso de las mascarillas es importante para prevenir porque se transmiten a través de gotas o a través de lo que uno cuando estornuda, cuando tose, entonces te va para la boca o para los ojos y se le introduce. También importante la vacunación contra la gripe, la vacunación contra la influenza, también que la influenza a la A y la B y si se puede pues la vacuna del neumococo, sobre todo en los adultos mayores que tienen ya alguna enfermedad sobreagregada, hay que poner la vacuna del neumococo que aquí en nuestro país es de gratis. La vacuna tiene que ponerse antes incluso, se tiene que poner al principio del año para que ya esté inmunizado, no para esta fecha, pero si no se ha logrado pues se puede poner y también tiene algún cierto grado de eficacia, pero es mejor vacunarlo ya de rutina cada año. Asimismo manifestó la importancia de fortalecer el sistema inmunológico para hacerle frente a las enfermedades. Es importante desde el embarazo, desde que la mujer esté embarazada tiene que estar vitaminada, tiene que estar tomando suplementos vitamínicos, alimentarse adecuadamente, controlar su peso corporal en el embarazo para que el niño que va creciendo adentro también crezca y nazca pues saludable. Después de eso, la inmunización de la madre también hace que el niño nazca con un cierto grado de inmunidad. Lo otro para que el estímulo continúe es evitar la sobreprotección al niño. Hay madres que tienen al niño chineado todo el día y no lo dejan que toque ningún objeto, no lo dejan que se lleve nada a la boca, no lo pone en el suelo, no juega con animales. Entonces ahí se va debilitando completamente su sistema inmunológico porque las bacterias que tiene este niño no se reproducen. Y en el caso de los adultos, también además de esto, hacer la dieta, hacer ejercicio al aire libre, que le dé el sol a uno. También tomar suplementos vitamínicos, si puede, si no se alimenta sanamente tiene que tomar por ejemplo los oligoelementos, que ahí pueden ser las vitaminas. Recomienda que comamos alimentos frescos, vegetales verdes, carnes frescas también y que hagamos ejercicio. Noticias 12, Darlen Tellez.